Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Aviso del Reino Unido con los planes inmediatos de Rusia. El Ministerio de Defensa británico advierte de que las fuerzas de Putin van a seguir acabando de forma indiscriminada las ciudades de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El informe de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido avisa este domingo en su última actualización que Rusia va a continuar estallando de forma indiscriminada las ciudades. Las tropas rusas siguen rodeando varias ciudades en el este de Ucrania, relatan. En la última semana han logrado mínimos avances en su intento de capturar ciudades. En su lugar, Rusia ha incrementado su estallido indiscriminado de áreas urbanas, con el resultado de una destrucción generalizada y altos números de víctimas civiles, así continúa el informe. Desde Defensa del País Británico, finalmente advierten de lo que puede estar por venir. Es probable que Rusia continuará usando su fuerte potencia artillera para apoyar los asaltos a zonas urbanas y así limitar sus propias ya considerables pérdidas al coste de más víctimas civiles. Estallido en una escuela de arte, el tiempo que Reino Unido avisa de los planes inmediatos de Rusia, Ucrania continúa defendiéndose de la invasión de las fuerzas de Putin. Este domingo, el gobierno ucraniano ha denunciado el envío forzoso de miles de ciudadanos de Mariupol a Rusia. Los invasores se llevaron ilegalmente a la gente. Indica en un comunicado el ayuntamiento de Mariupol que lamenta que los vecinos, la mayoría mujeres y niños, fueron sacados de refugio donde se escondían de las bombas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. También tenemos por otro lado las negociaciones que lo hemos estado comentando durante varias semanas, durante incluso el inicio de la guerra. Negociaciones Ucrania, Rusia y con la mediación de Turquía. ¿Qué dice Turquía? Dice que hay avances en estas negociaciones, en estos diálogos. Afirman que casi están de acuerdo en cuatro de los seis puntos de negociación. Ustedes dirán, ¿por qué casi? Bueno, porque también es muy difícil llegar a un consenso entre ambos países. Cuatro de los seis puntos de negociación ya estarían más o menos negociados. Los rusos con más dinero también, paralelamente, están escapando a Turquía por las sanciones económicas. Recordemos que con estas sanciones son las personas más ricas de Rusia las que están viendo afectadas y ellos están escapando hacia Turquía. Recordemos que son sanciones económicas. Finalmente les quitan todo, les quitan los objetos de valor, les quitan las comidas, les quitan de todo. Y es por eso que tenemos esta especie de migración hacia Turquía, pero esta vez por parte de los oligarcas rusos. ¿Cuáles son los puntos de negociación? Recordemos, son seis, estaríamos viendo cuatro que ya estábamos casi, cierto, aceptando estos cuatro puntos. Libardo, ¿cuáles son los puntos? Tú los tienes bastante claro y hicimos una gráfica al respecto. Es muy importante lo siguiente, Darinco y Rodrigo, y esto lo enseño como profesor de negociación gerencial. En tanto exista la mesa de negociación entre dos partes, no importa lo que esté el contexto, no importa lo complejo, no importa esta guerra devastadora, no importa que se agredan a los civiles, hay que sostener la mesa de negociación. ¿Pero qué piden los rusos? ¿Qué pide Vladimir Putin? ¿Qué es lo que ha puesto sobre esa mesa de negociación? Primero, dice, Ucrania tiene que ser una nación neutral, o sea, no a la incorporación a la OTAN. ¿Por qué, Rodrigo y Darinca? Porque uno de los temores que tiene Rusia, y yo ahí le concedo el punto, voy a hacer, a utilizar tu palabra, te lo cedo Putin, es lo siguiente. La OTAN es un conglomerado de defensa militar, y esto se puede entregar. Como profesor de negociación digo, entreguémoslo, se puede entregar. O sea, que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Se pudo haber hecho por medios e instrumentos diplomáticos y de negociación. Y antes, doctor. Y mucho antes. Se hubiera hecho antes de esta guerra. Y mucho antes. Es decir, no era necesaria la guerra para pedir y arrancar eso. Segundo elemento. Desarme de Ucrania. Desarme de Ucrania. ¿Qué significa? Que Ucrania no tenga misiles, no tenga ejército, no tenga navíos, no tenga aviones. Tiene muy poquitos. Es descomunal la diferencia que tiene frente a Rusia. Y aquí le dicen, ¿sabe qué? Que no tenga ni un revólver ni una pistola. Bien. Segundo punto. ¿Y eso se lo da o no se lo da? Yo se lo concedería. Yo se lo concedería. Para una negociación, para salir de un drama como el que estamos viendo. O sea, cuando me dicen, bueno, desarmemos a Ucrania, yo digo, ¿sabe qué? Porque el escenario tengo que proyectarlo. Digo, pueden quedar 15 millones de personas refugiadas de Ucrania. Una nación de 44 millones. Un país devastado económicamente, devastado socialmente, devastado culturalmente. Si para eso, para impedir esa devastación total, yo tengo que hacer una concesión en cuanto al momento la hago. Concedo dos puntos. Dos puntos los concedo. Tercero. Desnazificación y protección de la lengua rusa. Aquí hay dos elementos. ¿Quién entiende Rusia como la desnazificación? Que se vaya a hacer la... Entonces, ¿con quién negocia? ¿Con quién hace el acuerdo? ¿Con quién lo legitima? Eso lo conversamos. Eso lo conversamos. Y luego, protección de la lengua rusa. Por supuesto, por supuesto, Rodrigo Darinka. Yo en una negociación le diría, sí, sí, vamos a respetar porque de los 44 millones de ucranianos lo hablan más o menos como primera lengua, 18 millones de ucranianos. No puedo eliminar el ruso. Lo concedo. Lo mantenemos. Vamos a proteger la lengua rusa en una negociación. Luego, encuentro cara a cara de Putin con Zelensky. Démosle. Por favor, mañana mismo, ahora mismo. ¿Dónde se quieren encontrar? ¿En qué nación? ¿Cuál es el país? Por supuesto. Lo vamos a buscar. Claro, que se digan todo lo que se tiene que decir para mejorar la negociación. Y aquí viene una de las partes más difíciles. El reconocimiento por parte de Ucrania de Crimea. Esto es lo más doloroso. O sea, tendría que un gobierno, el de Zelensky, decir, sí, don Putin, lo que usted nos quitó en 2014 es suyo, lléveselo. Crimea, con lo que significa. También debo decir que en Crimea vive una importante mayoría parlante rusa. Pero esto es de Ucrania. Pero lo podemos, lo podríamos, lo podríamos mencionar. Y luego está el Estatuto de Independencia de la región del Donbass. Aquí va a haber una discusión frontal. Porque yo digo, la integridad territorial, o sea, yo porque soy fuerte, le digo, me tienes que entregar todo y démelo todo porque soy fuerte y porque soy capaz de pegarle y porque soy capaz de hacer una guerra. Ahora, entonces le propongo, como profesor de negociación, digo, hagamos una federación en algunas partes de Ucrania para zanjar este punto. Esto es lo que pide Rusia. Veamos a contramano de Arinka qué le parece que, veamos qué pide Zelensky. ¿Y qué pide Zelensky? Que lo quieren sacar del gobierno. Dice Putin, no me gusta el señor Zelensky. O sea, que además le impone un quiebre. Se sienta sobre el derecho internacional, invade la nación e impide la autodeterminación de los pueblos, otro pilar del derecho internacional. No, señores, no es lo que eligieron los ucranianos, es lo que yo digo, quién debe gobernar esa nación. Eso es lo trágico de esto. Entonces, en la negociación, Zelensky y su equipo negociador, miren, 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 primer punto débole. Poner fin a la guerra. ¿Quién no quiere frenar la guerra? ¿Quién? Sí, por supuesto, lo concedemos. Fin a la guerra. Pero previo aquí un alto al fuego, que no está puesto acá, pero que debe ser la condición para aclimatar la confianza entre las partes, un alto al fuego. Sin alto al fuego va a ser muy difícil implementar un acuerdo de paz. Segundo, que le ofrezca Rusia garantías para la seguridad de Ucrania. Pero si la tiene, la tiene. Ucrania entregó su armamento nuclear, su arsenal nuclear. Ucrania era una de las naciones con más capacidad bélica nuclear. Se la entrega Rusia y a cambio Rusia se comprometió a darle garantías. Se sentó sobre ese tratado Putin y fue y agrede y le hace esta guerra a Ucrania. Por lo tanto, eso se tendría que reafirmar. Yo no sé si más adelante lo pueda cumplir. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.